Muy buenas compañeros de metal y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo de la demo de Pokémon Sol y Pokémon Luna Vamos a irnos al monte... no me acuerdo como se llama, pero hay que darle caña y vamos a darle caña Es lo que vamos a hacer, vamos a dar caña, caña, caña de la buena, vamos a ver Vamos a ver y quiero... señor de azul, que quieres ir a la colina de quilate, de quilate, eso Muy bien, deja que te muestre el camino No me dejan ir solo para que no me vaya... ¿Habéis visto eso? El cartelito, se movía ¡Profesor! Cuando estás en la hierba alta puede salirte un Pokémon salvaje en cualquier momento Tú como eres entrenador Pokémon y tienes tu Greninja contigo podrás defenderte sin mayor problema Ahora bien, si prefieres evitar enfrentamientos basta con intentar sortear la zona de hierba Alta si se puede Zona de hierba alta Te espero en la colita... en la colita... en la colita... en la colita de quilate ¡Nos vemos! ¡Woooh! ¡Cómo mola! ¡Es súper bonito! ¡Vámonos! He dado un paso y sin correr ni siquiera ¡Ah! ¡Pikipec! ¡Quiero ver nuevos! ¡Quiero ver nuevos! Vamos a huir a ver que... a ver si hay animación o algo No, es igual que siempre Típic, típico huir Venga, continuamos hacia adelante Señor Hay muchos Pokémon de tipo dragón donde tienen lugar la prueba de Kui Kui Pero se esconden así que tendrás que buscar bien si quieres verlos De momento, como veis, no tenemos nada en la pantalla de abajo Nada Ni tenemos el Gear, ni nada El mapa, nada, nada De momento no hay nada Yungos Vale Quiero que me den... Eh... Pokéballs o algo Aunque no sé si vamos a poder atrapar ahora que lo pienso Esta... Golpe Roca Estas son las rocas de Golpe Roca Interesante Mucho más grandes que de costumbre Aquí tenemos el mar Señora Cuando dos entrenadores cruzan la mirada Comienza el combate Ese niño es el enemigo público número uno Me acaba de recordar esta escena Al Ape Escape Al Ape Escape Madre mía Si recordáis ese juego era de monos que tenían como una... Alarma o sirena en la cabeza y tenías que pillarlos con una red Qué guapo que me... No sé por qué Supongo por el agua y tal Vamos a enfrentarnos contra el de cabeza ¡Wow! ¡Eh, oye! Si llevas un Pokémon hay que echarle un combate Pues vale Pues vale, negro Te vas a enterar Además un poco hay mulatillo Joven Mickey te desafía Qué guapo, ¿no? Este está guapísimo Saca Rook 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 ¡Oh, el perro! ¡Nuevo Pokémon! ¡Sí! Si yo solo quiero ver nuevos Quiero ver nuevos Pokémon A ver, compañero Te voy a explicar una cosa Rook Rook ¿En serio? Hasta luego Golpe Criticor Es súper eficaz ¿Cómo mola el este? ¿Y que se vea el entrenador atrás? Mola, me gusta, me gusta He perdido, pero me lo he pasado bien ¿O es al revés? He ganado 500 Le robo ahí el dinero Niño de mierda El dinero para almuerzo Y me agacha así Los Pokémon se hacen más fuertes cuando más combates echan Es un disrespect eso de agacharse así para hablar con él Es muy disrespect ¿Qué tenemos? Piggy Peck Quiero, quiero ver si salen nuevos, macho No me, no me dejan, no me dejan comprobarlo Ya hemos visto tres nuevos El Rook Rook, Piggy Peck Y el Zungus, el Donald Trump A ver, por aquí abajo ¡Oh! ¡Ay, mira! La zona de saltar es así Vale, de acuerdo Lo pillo, lo pillo, lo pillo A ver si sale alguno nuevo ahora ¡Joder! ¡Sensible! ¡Súper sensible la hierba, eh! ¡Joder! Tengo ahí... ¿Saldrá algo nuevo? Pero no ¡Greninja! Tengo ganas de ver al greninja, ¿eh? Eso pasará después de la prueba esta que me van a hacer Vale, pues vámonos a... Vale, pues vámonos a... Aquí Emplazamiento de la prueba Vamos a ella Colina de Kilate ¡Oh, tienes un Pikachu! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Aquí está Shun! Voy a explicarte en qué consiste la prueba ¿En la colina de Kilate se pueden encontrar unos Pokémon llamados... ¡Hakamoo! Y Hakamoo En total hay cuatro ejemplares Para superar mi problema tendrás que lograr hacerle fotografías a los cuatro A los cuatro Toma este Pokevisor, lo necesitarás para sacar las fotos Cámara ¡Pi! ¡Rotom! Con el Pokevisor podrás sacar fotos cuando notes la presencia de un Pokémon ¡Pikachu! ¡Pikachu! Y te voy a prestar a mi Pikachu No tiene nada que envidiarle a tu Greninja Y si unir fuerzas la prueba será coser y cantar ¡Pikapika! Tenemos un Pikachu ¡Pikachu! Perfecto Te recomiendo que empieces buscando un Yagmo Tiene que haber uno escondido por aquí cerca Vale No me digas más, está ahí ¡Que comience la prueba! ¡Madre mía! Nota la presencia de un Pokémon ¿Quieres encender el Pokevisor? ¡Sí! Es el Rotom ya, directamente ¡Mira, mira, mira! Con el botón deslizante Prueba a observar el mundo desde distintas perspectivas Pulsa el botón R en momentos justos para capturar el majús instantánea Puedes sacar hasta seis fotos por el carrete Yagmo se ha asustado y se ha balanzado sobre ti ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me gusta! ¿Por qué tiene un corazón en la cabeza? Es chica, ¿verdad? Es una hembra No, es un macho Vamos con... Golpe aéreo A ver cuándo le quita golpe aéreo Por probar otros ataques Malicioso Yo me gustaría atraparlo Pero... ¡Uy, uy, uy, uy! Tenía un más ahora Me acabo de dar cuenta Ahora lo vemos, ahora lo vemos Tenía... Greninja tenía un más Una especie de plus Más Una cruz Muy bien, has conseguido sacar tu primera foto Ay, perdona Había olvidado comentarte un pequeño detalle Los Jackmon son un poquito ariscos Y valoran su privacidad, ¿sabes? Si te pones a sacarle fotos Es posible que no les haga demasiada gracia Y se abalancen sobre ti Encima son de tipo dragón Así que son algo durillos de pelar Pero... Eh, tienes a tu Greninja y a mi Pikachu Nada de lo que preocuparte Bueno, te quedan tres más para superar la prueba ¡Hala, sacar fotos! Vale Nota la presencia de un Pokémon ¿Quieres encender el Pokévisor? ¡Sí! Esa te ha molado mejor, ¿no? Ya hemos asustado y se abranza sobre ti Vale, vamos a comprobar lo del más Que no me había dado cuenta hasta ahora Aquí, a ver Tenemos un más Os lo voy a enseñar Ah, no, ahora no No, no, no Antes estaba, pero ahora no ¿Qué haces de golpe aéreo otra vez? Salía un más en Greninja Un placaje ¡Wow! Son duros de pelar ¡Wow! No sé A lo mejor ha sido porque estaba recibiendo experiencia No lo sé Ahora os miraremos Ahora os comprobamos Fijaos aquí en la pantalla de abajo En el medio Donde está el sprite Ah, pues no No entiendo muy bien qué ha pasado entonces Ha fotografiado dos Pokémon ¿Seguro que han podido sacar alguna foto más? Pues claro Seguro que han podido sacar alguna foto más Ah, vale No me deja salir Creo que es por ahí arriba O sea, me he tirado para nada Ah, vale Este es el mismo sitio de antes Por aquí es Tiene Ah Perfecto Notan la presencia de un Pokémon Chep Quiero encender el Pokévisor Veamos a ver ahora ¿Cuál es? Oh, la evolución Lo tengo ¡Hakamo! Se ha asustado y se ablanza sobre ti La evolución de Del que acabamos de ver Este se mostró hace poco además Adelante Greninja Está a nivel 30 Vamos a ver Traje un brío A ver cuánto le quita ¿Qué tipo es dragón? ¿Qué? No tengo ni idea Me baja la velocidad ¡Mira, mira, mira! Ahora sale el más ¿Lo veis? El más Aquí No sé qué es No puedo tocarlo A ver Suriken de agua ¿Cuánto le quita? Al ser dragón No creo que le quite mucho Pero así comprobamos Hombre, si le da unos cuantos No sé si matarlo Porque no creo Porque ahora va al cuarto No Bueno No está mal Ni tan mal Golpe aéreo Y ahora sí Estás acabado Perfecto Hakano a nivel 30 Eliminado ¡Sí señor! ¡Qué ganas tengo! De capturar Pokémon nuevos Ha fotografiado Tres Pokémon ¡HAKA! Vámonos ¿Veis? No puedo salir hasta Es una emo Tengo que ir por orden Voy a hacerlo todo exactamente A ver Voy a ver la evolución Nota la presencia de un Pokémon ¿Quieres encender el Pokévisor? Sí Ahí está Es otro Otro de los que acabo de luchar ¡Oh! ¡Dios! ¡Parece un Velociraptor! ¡Hostia, es enorme! ¡HAKA! ¡HAKA! ¿Estás ligando conmigo? ¡Sí enorme! ¡HAKA! ¡Modo dominante! ¡Te reta un combate! Se envuelve en un aura Que aumenta su defensa especial Golpe aéreo Te acabas de llamar un crítico Guapo, guapo Aligerar Se va a subir la velocidad ¿No? Ah, lo dominante es más ligero Ha llamado a un aliado Es Rook Ruff Rook Ruff ¡Interesante! ¡Greninja golpe aéreo! ¡Bajan los FPS! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Interesante esto de dominante! ¡Fuerte afecto de Greninja! ¡Greninja Ash! ¡Sí señor! ¡Qué guapo! Y sube el 37 ¡Oh! ¡Sí señor! ¡Gran afecto ha dicho! ¡Oh! Luego me lo... ¡Oh! ¡Suriken de agua! Al que no está ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué guapo! Este es el que vamos a tener En Pokémon Sun Y Pokémon Lone Sol y Luna Y hace ahí ¡Cagamos sin el hecho! ¡Eh! ¿Qué pasa colega? ¡Sí señor! ¡Qué fuerte San! ¡Has derrotado al Pokémon dominante! ¡Nada menos! Tu equipo y tú Sois formidables Y con la que le has sacado Ya tienes las cuatro fotos Que te pedí Así que prueba superada Enhorabuena San Como premio Te voy a entregar Esta pulsera Z Para hacer los ataques Z ¡Qué guay! Y como no La pulsera se quedará Coja sin esto Un cristal Z Madre mía Electrostal Z Combinados la pulsera Y el cristal Que te acabo de entregar Te permite lanzar Unos movimientos poderosísimos Los movimientos Z ¡San! ¡San! Quiero probar movimientos Z Ahora mismo ¡Anda! Una pulsera Z Eso que has superado la prueba ¡Eh! ¡Felicidades! Ahora veremos Si ha servido de algo Mira quien viene por ahí What's up bro Es que cuando te di la super poción No me di cuenta De que era la última que tenía Pensé que lo despistaría Si venía aquí Pero los tíos me han seguido Aquí viene la jefa 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 Y tú eres el Talsan ¿Eh? Pero ¿Por qué tienes voz de hombre? Oye Pues tienes pinta de apañao Tiene la marca del tango por detrás Pero jefa Nos habíamos quedado Enquimamente de caña Al renacuajo este Lo que nos faltaba Esto ya es el colmo Por el amor de Dito No pase No pase de nosotros Muy bien Dejádmelo a mí Al fin y al cabo Es mi trabajo como comandante Defender a los tontacos ¡Tontacos! De mis reclutas Tontacos No te preocupes San Ahora el Pikachu que te presté Puede desatar toda la fuerza Del poder Z Pero solo podré hacerlo Una vez por combate Que lo sepas Te enfrentarás a Francine Con el Shuriken de agua De tu Greninja O con el poder Z De mi Pikachu Tú decides Yo ya estoy deseando verlo Oye Quedando consejitos Pues ahí va uno Agárrate que vienen curvas Chaval Mi Pokémon se va a comer El tuyo con patatas Ni poder Z Ni gaitas Quiero sacar a Pikachu ¿Cuántos Pokémon tienes? Tiene uno Vale Entonces hay que cambiar Espero que tenga Un Golbat Vale Está hecho apuesta Para que digas Adelante Pikachu Mira Si es que empiezas ya Con Pikachu Vamos a hacer Movimiento Z De Pikachu Ahora mismo Oh Mira Poder Z Lo pone ahí en grande Y aquí viene La mano gloriosa Poder Z Gigavoltio Destructor Dios mío Súper épico Este es el de A la mierda Pikachu Pikachu se envuelve En un halo De Poder Z Pikachu explica Toda su fuerza Para ejecutar El movimiento Z Gigavoltio Destructor Ah es otro ataque No es el de A la mierda Pikachu Oh dios Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía He implosionado Ha molado mucho La comandante Skull Francine Ha perdido Bah Habrá que admitir la derrota Vaya vaya Y dices que te llamas San no Pues si que eres apañado Si La próxima vez No te voy a ponerla tan fácil Serás tú quien muerda el polvo Y si te digo la verdad Estoy deseando que llegue ese momento Dentro de un mes Más o menos Que no se te suba la cabeza La jefa te está dando una oportunidad Por ser nuevo aquí Jefa es mira Francine No seas asesin Vaya panolis Mira Pikachu Un combate excelente San Y ahora si no te importa Devuélveme a mi Pikachu Que le tengo mucho aprecio Pika Pika Apuguelto con el profesor Kui Kui Eres una pasada San Así es Has sabido extraer todo el potencial De tu equipo Pokémon En una exhibición de movimientos Magistral San tienes madera Para convertirte En un entrenador formidable Te lo digo yo Pues yo no seré menos Me esforzaré para ser el mejor Así se habla Lo que tendrías que hacer Es hacer entre vosotros dos Y aprovechar el recorrido Insular Para entrenar al máximo Oye San Ahora que has terminado la prueba Ven que te llevo a la tienda De malasadas Una idea fantástica Y mira como regalote Bienvenida Hoy invito yo Que guay Pues que venga También la madre de San Que venga también la madre de San Viva Me voy a poner La San Digo Las botas Ja 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 Las sandalias Guardando Se ha guardado la partida Oh ahí está Si señor Oh 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 Si Eso 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 Crevita de la bueno Te ha guardado muchas más aventuras En la diversión completa De los juegos Chicos 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 Aquí acabamos la demo Disponibles en noviembre De 2016 Que ganas tengo De jugarlo Madre mía Que ganas tengo De jugar A este Maldito Juego Por favor Ay Si señor Pulsa Start Para volver a empezar ¿No? ¿No? Oh 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 San Sé que me repito más que una malasada Correjo Pero enhorabuena de nuevo Por haber superado la prueba Ahora te facilitaré el equipo necesario Ahora te facilitaré el equipo necesario para que puedas montar a lomos de Pokémon Interesante Has obtenido un buscamonturas Aquí en la lola hay Pokémon que nos deja montar sobre ellos y así podemos aprovechar su fuerza Y creo que es el momento de que pruebes a subirte a lomos de un Pokémon tan fuerte que pueda pulverizar rocas a cabezazo limpio Te leo el manual pulsa el botón y para activar el buscamonturas y el botón B para que Tauros cargue Y el atuendo de jinetes es la ropa que necesitas ponerte para montar un Pokémon Comprobarás que el mundo es bastante diferente cuando lo ves a lomos de un Tauros Podrías ir a la colina de Quilante por ejemplo a ver que encuentras Ya me contarás Yo estaré aquí en el centro Pokémon si me necesitas para algo Dame un toque Vale, podemos continuar entonces Mirad, ahí abajo pone ahí Ver vídeo, Nintendo eShop Cosa curiosa A ver Pues vamos a la colina de Quilante O de Quilate De Quilate creo que era De Quilate, sí, quiero ir a la colina Muy bien, déjame que te muestre el camino ¿Y esta? Mmm, mi olfato me dice que tienes potencial como entrenador Si logras derrotar a los tres entrenadores que encuentres en esta ruta Tal vez te conceda el honor de enfrentarte a mí Tenemos más de la demo Inesperado totalmente Lo vamos a dejar por aquí chicos Espero que os haya gustado Si veo que dais ahí un montón de likes Seguimos con el episodio hoy mismo, eh Si veo que apoyáis mucho esta serie Bueno, miniserie, esta demo Los subo enseguida, eh Si veo ahí dos mil likes muy rápidos Pongo el episodio 3 hoy mismo también Así que espero que os haya gustado Nos vemos pronto con más ¡Chao! Muy buenas compañeros del metal Y ya estáis ahí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.